Móvil de emergencia ¿Cuántas son las personas heridas? Cuatro ¿Cuáles son los nombres de ellos? Rigo, Fran, Hilario y Daniel Sí, todos los mayores de edad 1 ¿Ellos se encontraban en la parte de arriba, en la segunda planta? Estaban sentados viendo tele ¿Y quién los llevó a ellos al hospital de escuela? Un vecino de nosotros ¿Y en qué condiciones iban ellos? ¿Cómo los miró usted? Mal, 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 no padece el corazón en mi hijo mayor Los afectados fueron identificados como Hilario Turcio Funes de 46 años Franklin Carrasco de 25 años Axel Daniel Carrasco de 19 años Y Rigoberto Escalante Pineda de 34 años El informe preliminar establece que los heridos se encontraban departiendo en la segunda planta del inmueble Donde almacenaban pólvora que utilizarían para quemar el monigote de año viejo El próximo 31 de diciembre Por versiones de un joven que se encuentra en el local El vecino de los propietarios que alquilan la vivienda Informan que ellos tienen por lo general su tradición de los monigotes Para el fin de año Y lo que tenían era una cantidad de cohetes Donde ellos informan que son los que explotaron Vecinos del lugar alarmados por lo ocurrido llegaron hasta las afueras de la vivienda Mientras el personal del cuerpo de bomberos realizaba su labor Agentes de la dirección policial de investigación De igual manera al enterarse de lo ocurrido Se movilizaron al sector para resguardar el área En nuestro monitoreo de la emergencia en el Hospital Escuela Universitario Se conoció que los afectados presentaban quemaduras de hasta segundo grado Y con un 50% de su cuerpo quemado Esta mañana el personal hospitalario les mantenía un diagnóstico médico reservado Donde tres de los afectados permanecían en condiciones más complicadas de salud Según lo indagado Una batalla campal a machetazos entre varios hombres peleando el amor de una mujer Dejó como saldo un joven con su mano mutilada y graves heridas en distintas partes de su cuerpo Hecho ocurrido en la aldea San Isidro, municipio de Namacigüe En el departamento de Choluteca El herido fue identificado con el supuesto nombre de Edar Javier Flores de 37 años Quien ingresó con su cuerpo ensangrentado y con su antebrazo izquierdo amputado Al recibir la fuerte descarga de los filosos machetes Se conoció que en el Hospital Regional del Sur permanece otro hombre gravemente herido De quien las autoridades no proporcionaron mayores detalles Una familia que viajaba anoche a bordo de un microbus estuvo a punto de perecer Luego de registrarse un aparatoso accidente de tránsito en el anillo periférico A la altura de residencia Las Uvas en Comayagüela Los heridos fueron identificados como Suyapa Vanegas de 28 años Anthony Vanegas de 9 años Andrés Raudales y Julio Girón Acosta Todos llevados a la emergencia del Hospital Escuela Universitario El microbus color gris con placas PDU 9941 Era conducido por Darío Vanegas Chirino de 61 años Quien viajaba a la Colonia Toro Cabo y al realizar una maniobra de retorno en el periférico Fue impactado por un taxista que lo hizo volcar La unidad del Servicio Público de Pasajeros con número de registro 1851 Y placas AAJ 1796 Era conducido por Melvin Raúl Burgos Guerrero de 35 años Originario del municipio de Cedros y residente en esta capital Agentes de la Dirección Nacional de Tránsito minutos más tarde Se presentaron a la escena para realizar el respectivo informe Mientras que Vanegas Chirinos permanecía al interior de una patrulla policial Para efectos de investigación Ahora más tarde las autoridades manifestaron que los heridos se encontraban fuera de peligro Mientras que los vehículos accidentados fueron apartados de la vía Y retirados del lugar por los servicios de una grúa En el marco de la campaña Navidad Segura 2016 Agentes de la Policía Nacional Preventiva Realizaron anoche fuertes y minuciosos operativos a conductores de vehículos Que dejó varias personas detenidas para efectos de investigación En distintos puntos de Comayabuela Así lo da a conocer el inspector Cruz Reyes de la Policía Nacional Tenemos órdenes superiores de que en estos días pues Nos encontramos al 100% del personal trabajando Para mantener el orden y la tranquilidad verdad De las personas que andan de vacaciones y celebrando las fiestas navideñas Como Aura Lila de unos 35 años aproximadamente Fue identificada una mujer que ingresó anoche a la emergencia del hospital Escuela Universitario Después de sufrir un accidente en motocicleta junto a su pareja En la zona sur del país La pareja a bordo de la unidad fue embestida por un vehículo Cuando transitaban por la carretera Que conduce al municipio de San Marcos de Colón, Choluteca Y ahora la fémina que recibió mayores daños Se encuentra hospitalizada A sus 77 años de edad Ayer tarde se reportó el fallecimiento del veterano periodista Jorge Alberto Calix Andino A quien sus familiares y amigos velaban desde anoche sus retos mortales En una reconocida funeraria de la Colonia Kennedy Se conoció que el periodista Jorge Alberto Calix Murió por causas naturales en su casa de habitación de la Colonia Kennedy Después de sufrir una inestabilidad en su sistema de salud Durante cuatro días consecutivos Con una larga trayectoria en el periodismo deportivo En diferentes medios de comunicación social del país Tanto de la prensa escrita como radial Así lo recuerda uno de sus hijos Pero mi padre fue de lo mejor Para que yo no me quejo de él Es excepcionalmente muy aplicado en lo que nos decía Que estudiáramos, que no bajáramos las guardias Él nos metió al deporte, a mí me metió al deporte Yo jugué a béisbol, también jugaba a fútbol Con las líneas menores de Motagua Pasaba los papeles de Olimpia Pero no se dio, más que todo seguimos estudiando Últimamente también me apoyó para estudiar en la pedagógica En la institución de educación física Me acuerdo que cuando estaba pequeño Trabajó en la Contraloría General de la República La Pedagogía General de la República Un hombre muy honrado Que lo ajeno era lo ajeno Y yo eso me lo tengo muy presente Y yo, gracias a Dios que eso me lo inculcó Para los que le conocieron y le quieran acompañar en su último adiós A las 2 de la tarde de hoy Se le oficializará una misa de cuerpo presente En la Iglesia Católica de la Colonia Kennedy Posteriormente, su cadáver será conducido Al cementerio San Miguel Arcángel Ubicado en la aldea Las Casitas Para su cepelio a las 4 de la tarde Que descanse en paz el colega periodista Con las imágenes de Omar Solorzano Y el apoyo de mi compañero Amabrio Jara Finalizamos nuestro recorrido A bordo de la Móvil de Emergencia de HSH Buenos días Móvil de Emergencia Móvil de Emergencia